Yo hago alcombras, mi nombre es Rosmery, Rosmery vengo de Totonicapán y estamos trabajando con 45 mujeres, somos 45 mujeres que estamos elaborando alcombras con material reciclado, ya que con esto pues ayudamos al medio ambiente y así mismo pues como mujeres pues llevamos algo a nuestra familia para nosotras como mujeres las que tenemos hijos tenemos que llevar algo para sus estudios, para ropa, para comida, para salud ya que pues en nuestro país pues hace falta pues mucho en lo económico pero tenemos muchas riquezas, solo que no está desarrollada en nuestro país pero sí, con esto pues ayudamos a toda nuestra familia ¡Felicidades amiga! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!